Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Así es, seguimos en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación transmitiendo en vivo, en directo para todos ustedes, a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana y, por supuesto, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Bueno, para que nos hagan el favor de llamarnos y hay videollamadas también ahí, etc. Y a través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter o Instagram como Los Desvelados en Facebook, Los Desvelados Víctor Camacho y también les invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube. Hay cientos de videos muy interesantes para que les eche un vistazo. Es importante también que les den like, les den like a los videos. Nos compartan. Suscribirse también al canal es importante y denle clic en la campanita para que inmediatamente reciba el aviso cuando subimos un video nuevo, ¿no? Mandamos un saludo a Víctor Quintal, un saludo muy especial para él, que nos envía un mensaje. Dice Víctor, ¿qué tal? Fíjense que esta nota es de una página llamada Evidencias Públicas, Evidencias, perdón, publicada el día de ayer de un avistamiento en San Agustín de las Juntas en Oaxaca. Se los comparto para que lo chequen. Saludos. Y nos envía aquí pues una nota de este lugar donde dice que están circulando imágenes de un grupo de WhatsApp de ser auténtica por ser una de las imágenes más claras de un objeto volador identificado en los cielos. Esta imagen de este OVNI se me hace así como muy este Billy Mayer. Por ahí tenemos nosotros una imagen que es un montaje que hicimos donde está Gladys y yo en una lomita y se ve un OVNI atrás de nosotros. Ese es este como dicen Photoshop, ¿no? Nada, sí. Solamente para ponerlo de pantalla y se me hace que es esa misma imagen. No sé, será cuestión de bajarla y ver qué es lo que la gente grabó, ¿no? Realmente, pero le agradecemos mucho a Víctor. Y aquí mismo nos manda un reporte donde dice que hace unos momentos usuarios de Salina Cruz en Santo Domingo, Tehuantepec, vinieron una luz naranja. Entonces, nos envía aquí algunas, ¿cómo se dice? Fotos de la pantalla de su celular donde están esta luz naranja en el cielo oscuro de ese lugar. De igual forma, también Raúl Reynoso nos hizo el favor de enviarnos también el mismo objeto. Dice, se vio algo parecido en Oaxaca. Saludos y buenas noches a todos los desvelados. Y nos envía la nota donde dice un extraño fenómeno se observó en el cielo en Ixtepec, Ixtepec, perdón, Oaxaca. Esta noche, dice, según reportes ciudadanos, dicen que se observó una extraña luz entre naranja y roja en el cielo y muchos aseguraron que parecía que iba cayendo del cielo. Muchos residentes han dicho que esa luz puede ser una señal de un sismo fuerte. Seguramente seguiremos informando según lo que dice la nota que nos envía Raúl Reynoso y nos manda las fotos muy parecidas a las que nos envía nuestro desvelado Víctor Quintal. Y por último, Adriana ZR, también un cerote para ella, nos envía el mismo reporte de nuestros desvelados. Dice, reportan extraño fenómeno observado en el cielo de Ixtepec, Oaxaca, esta noche. Y bueno, lo mismo que iba cayendo esta luz del cielo. Son los tres reportes que nos envían nuestros desvelados respecto a esto que se estaba mirando en Oaxaca. Y estábamos checando a ver si había alguna información al respecto de esta extraña luz. Déjenme ver, por aquí había quedado, no está, de esta luz que se estuvo mirando. Y mencionan precisamente en los medios de información, dice, en la noche de lunes, durante una fuerte tormenta que golpeó Oaxaca, los vecinos de la ciudad de Ixtepec vivieron minutos de angustia. En medio de la oscuridad apareció del cielo una luz roja, naranja, que parecía acercarse a la tierra. La alarma se propagó rápidamente y varios testigos informaron y tomaron, perdón, imágenes de la supuesta bola de fuego. Algunos creyeron que se trataba de basura espacial. Otros pensaron que era un meteorito en descomposición que había impactado en la atmósfera o algún otro objeto celeste no identificado. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis es correcta. La luz que apareció el lunes no era un cuerpo procedente del espacio exterior, sino que fue presuntamente un fenómeno meteorológico conocido como Sprite o Duende Rojo. Según explicó la NASA, en su sitio web se trata de una descarga eléctrica que a veces toma la forma de una gran medusa y se detectaron por primera vez hace unos 30 años y son difíciles de ver porque no se dan en todas las tormentas. Desde su descubrimiento, pues ha fascinado a los científicos, quienes desconocen exactamente cuál es la causa que genera estos eventos. Este fenómeno ocurre en el cielo, sobre nuestras cabezas, dice no en el mar. Es un tipo de rayo conocido como Sprite rojo o Duende Rojo y a pesar de que los Sprites se han registrado durante más de 30 años, su causa sigue siendo desconocida. Algunas tormentas eléctricas los tienen, pero la mayoría no. Estos misteriosos estallidos de luz en la atmósfera superior se asemejan momentáneamente a medusas gigantes. Una característica inusual de los Sprites es que son relativamente fríos. Funcionan más como tubos largos de luz fluorescente que como bombillas compactas calientes. En general, los Sprites, o sea, este fenómeno que la gente o los desvelados estuvieron reportando, tardan solo una fracción de segundo en aparecer y se ven mejor cuando las potentes tormentas eléctricas son visibles desde un lado. Pero la cuestión aquí es de que no nos dicen exactamente cuánto tiempo duró este fenómeno en el cielo porque hay varias fotos, lo cual significa que estuvo un buen rato ahí, ¿no? Sí. No fueron segundos como son los famosos Sprites. Entonces, pues no sé, ese es el reporte que dan de que son Sprites lo que la gente miró en Oaxaca el lunes por la noche, les digo, fue golpeada esa área por la onda tropical número 27 que generó inundaciones y encharcamientos, como dicen allá. Uy, sí. En la zona norte, centro y sur de ese estado. Así que, pues no sé, no sé si este fenómeno que la gente miró sea realmente Sprite porque sí, lo que yo sé es que los Sprites no duran mucho tiempo, son segundos. Se difuminan rápido. Son segundos y en este caso la gente tuvo tiempo de tomar foto y de estarlo mirando, pero no dicen cuánto tiempo estuvo esto en el cielo. Por lo menos hasta ahorita no tenemos el reporte de cuánto tiempo duró esta luz roja y naranja encima de esas áreas en Oaxaca. Vamos a ver qué más información hay, pero muchas gracias a nuestros desvelados, Víctor Quintal, a Raúl Reynoso y a Adriana ZR que nos hicieron el favor de enviarnos estos reportes muy interesantes de lo que pasó sobre los cielos de Oaxaca el lunes por la noche. Vamos a nuestra pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único original programa de Los Desvelados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!